Este video es un video 2 en 1 porque les voy a explicar el por qué no uso clientes o por qué no usaba clientes en Minecraft mientras juego PvP Y aparte les dejo en la descripción el pack de texturas que todo mundo me estuvo pide y pide hace unos cuantos días Así es que creo que este 2 en 1 se merece más de 1000 likes Comencemos con la explicación Ok chicos, pues bienvenidos sean a unas partidas de PvP Mientras les explico la razón y aclaro mi razón del por qué yo no uso clientes en Minecraft Yo no uso cheatbreaker, yo no uso tal, 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 tal Ya saben, a excepción de en este video Se las voy a ir explicando mientras hacemos unos duelos en el servidor queridísimo y glorioso de Xeon Games Es un servidor chicos, el cual está empezando Y estamos probando unos cuantos PvPs a ver cómo está el KB aquí Así es que chicos, acompáñenme a probar este servidor La IP y las redes sociales del servidor lo van a tener en la descripción Voy a estar grabando todos los días aquí en este servidor tanto directos como videos Así es que bueno chicos, pues empecemos con las partidas y con mi explicación del por qué yo no uso clientes Ok chicos, empezamos con este duel Y no sé cómo nos vaya a ir porque les digo, no conozco muy bien el servidor Y no sé qué tal esté el host, qué tal esté el KB aquí Pero bueno, les aviso que es de la 1.8 chicos Y pues bueno, no nada más tiene esta modalidad, tiene bastantes más Y voy a continuar en contarles, obviamente, por qué no uso yo clientes chicos Y otra cosa, se me olvidó decirles que en el comentario fijado O en la descripción como ustedes quieran verlo Está el link de este paquete de texturas que me lo pidieron tantísimo en el video pasado creo Ah no, en el antepasado porque llegamos a más de mil likes Y pues la verdad, muchísimas gracias Uy, ganamos la partida muy raramente Ok, recuerdan más o menos que por el 2017 fue que se empezó a popularizar masivamente todos los clientes de Minecraft Bueno, pues resulta de que en 2017 también se popularizaban muchas, muchas teorías de que en los clientes había tipo Keyloggers Había documentos los cuales te podían hacer como que ver tus contraseñas de tus cuentas También podría haber virus o cosillas así Así es que por muchas teorías que se estaban corriendo, por muchos rumores que se contaban acerca de los clientes Es que yo no estaba descargando ninguno, yo no estaba probando ninguno Obviamente no de todos los clientes se rumorizaban todas esas cosas chicos, no Pero si es verdad que mucha gente estaba un poco pendiente de todo lo que estaba ocurriendo con los clientes Y otra razón por la cual yo no usaba clientes chicos Es porque en ese entonces yo tenía una computadora muy 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 mala Y en ese entonces aunque ustedes no lo crean A mi me estaba dando muchos bajones de FPS esos clientes Cualquier cliente que yo llegara a descargar me bajaba los FPS Y se los digo porque si los llegué a probar No los llegué a usar en videos o así O muy pocas veces, creo que si llegué a usarlo una o dos veces Pero la verdad es que no me quedé con ellos porque los FPS me disminuían demasiado De hecho yo llegué a hacer pruebas con esos clientes Y los llegué a grabar y les llegué a enseñar que a mi me iba peor Si usaba el avi mod, etc, etc Así es que bueno chicos, pues creo que principalmente los clientes te bajan los FPS No sé cuánto te lo puedan llegar a bajar pero si te los bajan Si quieren que haga un video de prueba en el cual más o menos testeo todos los clientes Y ahora que tengo una computadora un poquillo más decente Pues puedo hacer la prueba en la cual veo los FPS test por así decirlo Y les puedo enseñar si un cliente es mejor que otro en cuanto a subir los FPS En cuanto a comodidad, en cuanto a todo Si este video llega a 1742 likes Yo hago un video en el cual comparo todos los clientes que hayan y que existan O al menos los que ustedes me pasen vía Twitter Los descargo, los pruebo y veo cuáles son las ventajas de cada uno Cuál te da más FPS, etc, etc No entiendo qué está haciendo ahí Kai O sea, qué hace brincoteando, qué está haciendo Kai Ok chicos, algo curioso es que en este servidor también hay combo fly Y vamos a ver qué tal está el combo fly Espero que no salse demasiado Uy, como pueden ver si alza algo, eh Pero bueno, es jugable, es jugable y es un poco razonable Que al principio un servidor traiga un combo fly el cual te eleve demasiado El cual no puede haber como tal un combo Pero bueno, como les estaba explicando chicos A mí en un principio me bajaba los FPS Últimamente he estado usando el Lunar Client Y de hecho en este video estoy usando el Lunar Client Porque yo quería meterme a un servidor de PvP llamado... Eh... Lunar Y para meterme al servidor me tenía que instalar este cliente Únicamente por eso lo uso Y de hecho se me quedó tan acostumbrado usar el cliente Que en verdad ya lo uso demasiado Y por lo único por lo que uso el cliente Es porque en la parte del chat no aparece esa cosa Que normalmente obscuriza un poco el chat Y también quita la leaderboard Que normalmente la verían ustedes del lado derecho No sé qué está haciendo este tipo Pero... Ya me excité Encima el Steve también A ver, le voy a mandar a... Duel al Steve que creo que no le he mandado Es de los pocos a los que no les he mandado Y... Vamos a mandarle... Uy, combo build Hay muchas modalidades buenas, eh ¿Saben qué? Voy a probarlo No sé qué tal esté Pero me hypea que pongan cosas nuevas en los servidores Me gusta que los servidores como que innoven un poco Y metan modalidades Las cuales no se hayan visto nunca en la vida Pero bueno chicos Continuemos diciéndole lo que les estaba diciendo La verdad es que yo usaría cualquier cliente Me da igual cualquiera Únicamente para lo que quiero Es para que el Minecraft se vea más limpio Uy, aquí hay... Es que es lo malo también de los clientes Ah, what the fuck Está muy raro esto No me acordaba que era combo Y lo malo es que este tipo tiene como que Gelear demasiadas veces Pero bueno, como les estaba diciendo El vidrio se transparenta Que también es algo que me gusta Pero a veces no sé si en verdad es transparente O no hay nada En este caso pues es una arena de PvP Y por lo tanto pues no tendría por qué Estar aquí sin bloques Pero bueno, me entienden Como les decía Yo usaría cualquier cliente chicos Cualquiera que te limpie un poquito el Minecraft ¿A qué me refiero? Con que me limpie el Minecraft Que se me vea un poco más bonito el Minecraft Que no se me vea ahí en el chat Las cosillas y tal Me está shifteando Quiere foto Miren, ya no me interesa si me mata Yo me voy a tomar foto con Christopher Le mandamos un saludo al buen Christopher Y pues bueno Ahora que se ponga la armadura Y que nos PvP Como unos locos ¡Ay! Se suicidó típico Me mandó duela Vamos a humillar A una youtuber Para los que no sepan Y que conozcan a Kai Yo tengo conociendo a Kai Cerca de 3 años De hecho Más o menos como por marzo La conocí marzo del 2017 Pero bueno A ver, vamos a PvP Le vamos a ver qué tal Uy, uy, uy Uy, Kai es muy buena Dios mío Nos va a ganar ¿Se imaginan que nos gane? Yo diciéndole Nubi termina ganándonos A ver, ahí viene combo No, nos tiró lava Increíble Uy, le ganamos Por poquito Y nos gana Oh, miren Ulises me mandó de Soap Para los que no sepan A mí me gusta demasiado Soap Es una modalidad La cual yo la llegaba a jugar Hace tiempo En, creo que en Koji Había Soap No sé muy bien Pero a ver Vamos a esperar A que este men Más o menos entienda Que es Sopas Porque a lo mejor Y no saben muy bien Qué significa El hecho de jugar Un Sopitas PvP Oigan, perdón Ay, se me olvidó Sopear No lo puedo creer Yo diciendo que Ulises Posiblemente no sabía que era A ver, le vamos a aceptar A Poti Es un Final Wage Sí Y pues bueno Como les estaba diciendo Chicos A mí la verdad es que Cualquier Cualquier Cliente Me da igual Se me hace automáticamente Lo mismo Y por cierto Voy a hacer esto de noche Listo, taco, taco Y ahora sí Poti Por favor Enfréntese ante nosotros Les aclaro chicos Que yo la verdad En Bullwagc No soy muy bueno Soy un jugador Medianamente normal Me defiendo No soy bueno Tampoco me considero Tan malo Últimamente como que He estado dudando Un poquito más Que antes Pero bueno A ver Poti Está a punto de morir Se medio laguea esto Y por cierto chicos Algo que me gustaría Que me dijeran En los comentarios es Si les va lag el internet Últimamente Creo que Con esto de la cuarentena Se está saturando Todos los servidores Y como que No sé Yo siento mucho lag Ahora mismo Y de hecho Dios mío Poti se puso Una pot de veneno Y de hecho chicos A ver Poti es aquí Es el lagueado No soy yo Ahora sí es Poti Es el lagueado Porque le puedo dar hits así Y como que le va mal El internet Pero bueno Como les estaba diciendo A mí me va mal El internet Porque cuando quiero Hacer directos No saben cuántos cuadros Pierdo Y eso que yo tengo Una conexión Medianamente estable Tengo 80 megas De descarga Y 8 de subida Uy Tremendo duelo Va a estar muy difícil Esto eh De hecho Va a estar demasiado difícil Porque nada más Hay dos gaps Y no sé si este men Gapleó o no Creo que no gapleó Al igual que yo Así es que ahora sí Le va a tocar gaplear Va a querer gaplear ¿Verdad? Sí Vamos a tirarle Este arquito Y Uy Tremendo combo Me da ternura Pelear contra Kai Porque No sé Ni siquiera Por qué me da ternura Pero bueno No sé si gapleó Espero que no haya gapleado A ver posiblemente Y la queme ¿O no? Uy tremendo Me quemó Y le gané Otra cosa por la que También chicos En un principio Yo no usé clientes Y sigo sin usarlos Es por lo mismo De que yo quiero Que Minecraft Se me vea limpio Muchas personas Quieren el K-Strox mod Quieren el CPS mod El FPS mod Para que les muestre Todo lo que hacen Lo que teclean Los efectos de pociones Y todo eso Y la verdad es que A mí no me gusta todo eso Yo siento que eso es muy innecesario Que sí Te ayuda demasiado Pero no sé A mí no me gusta Porque siento que se ven Demasiadas cosas en la pantalla Y no se ve el Minecraft limpio De hecho yo siempre les dije Con un simple texture pack Ya estás cambiando muchísimo El Minecraft Y cuando le pones un texture pack Le pones muchas cosas Muchos colores Parece que estás tuneando Una motocicleta Uy Katie casi me mataba Katie casi me mataba Es que es buena Katie Uy miren Ya se quitó la armadura Le dije a Katie Que por favor Nada más jugáramos Con una armadura Porque si no Esto iba a durar Demasiado tiempo Y miren Jugó limpio Jugó limpio Katie GG Y pues bien En conclusión Yo no recomiendo Usar clientes chicos Porque yo he tenido Algunos problemas Con los clientes Las personas a veces Te banean de los servidores Por usar o por no usar O al menos en aquellos ayeres Te baneaban Había servidores que decían Usas la bimod Usas cheat breaker Posiblemente estés chiteado Te baneo Y pues por eso les digo Para no tener problemas Ustedes con ningún servidor Pues no usen ningún cliente Yo siempre les he dicho Jueguen únicamente Con Optifine Que es lo más cercano A que les optimice bien El Minecraft O cualquier otra cosa chicos Que sea algo No sé No tan Visto No sé cómo decirlo Para que no les cambie Tanto la perspectiva Del Minecraft Les digo Jugar Minecraft Solito Sin nada Es hermoso Es muy bonito Y es así como yo juego Lo único que le modifico Es lo del chat Y siento que se ve Un poquito más limpio Que se ve todavía mejor Más natural El Minecraft Más hermoso Y pues bueno chicos Espero les haya gustado Demasiado este video Espero lo hayan disfrutado Un montón Lo hayan gozado Vengan al servidor Los voy a estar esperando El servidor tiene Creo que tres modalidades Las cuales las pueden venir a probar En esta ocasión Únicamente probamos El practice El cual está bueno Está aceptable Vengan a jugarlo Vengan a probarlo Y díganme que tal Y también díganme Ustedes que tal Cuantas experiencias Malas Buenas Han tenido Con los clientes Muchas gracias A todas las personillas Que están por acá Les mando un saludo A todos los guapos Que salieron en el video Y gracias por seguirme En twitter Que en twitter Les aviso Cuando yo normalmente Entro a algún servidor A jugar Que es ese skin Dios mio Está épica Es ese skin No sé que sea Pero me la quiero poner Y pues bueno En los comentarios Los voy a estar leyendo Y ya saben que a mi No se me escapa Ningún comentario Si me comentas Que si yo Eres hermoso Yo te voy a dar un corazón Y si me dices Que si yo Eres un asco Me das pena ajena También te voy a dar un corazón Así es que bueno Espero les haya gustado Demasiado este video Que lo entiendan Y ya recuerden Que si llegamos A la meta de likes Que les dije Vamos a hacer un video En el cual Les explico Y veamos detalladamente Cuáles son las ventajas Y desventajas De la mayoría de clientes Que pueda usar O que le pueda hacer review En un solo video Así es que bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Adios